Bueno, les leeré esto, Renunciación. A las relaciones corporales y posesiones, a los negocios y a las normas sociales. El padre Brahma, al recibir un llamado de Dios de Alfa, renunció a todo. Él se volvió el número uno en su renunciación y además en su fortuna. Él se volvió a Viak, un residente en la región sutil, para elevar. Experimente el amor de Dios. Y luego crea todos los pensamientos. Pensamientos de amor hacia cada uno. El amor es una energía muy, muy positiva. Y cuando hay amor, hay buenos sentimientos y buenos deseos. Y de esa manera podemos esparcir vibraciones y crear esa atmósfera de ser amorosos. Cuando hay amor, hay buenos sentimientos de cooperación. Y con la cooperación, la tarea se facilita. Incluso algunas veces, hay batallas de maya o sánscaras. Pero continúe recordándose como ser hijo de Baba y amoroso. Baba ama a cada uno de nosotros. Y en el amor también hay mucha paz. Y en el amor también hay mucha paz. Cuando hay paz. Cuando hay paz. Cuando hay paz. Cuando hay paz. Se siente seguridad. Así que tome drishti de Baba. Así que tome drishti de Baba. Y continúo experimentando el amor de Baba Está pasando muy rápido el mes de enero, ¿no? Porque cualquier porcentaje que necesitemos para ser completos Prestamos atención, nada es nuevo para nosotros Tantos años en este viaje espiritual hemos estado haciendo muchos esfuerzos Creo que es muy hermoso Como cuando somos karmatid, inmersos en el amor Nos volvemos servidores del mundo No es cuestión de yo tener este deseo de ser servidor del mundo Pero profundamente dentro del ser Cualquier cosa que tenga De manera física o internamente, espiritualmente Todo pertenece a Baba Ha venido de Dios para mí como regalo Si este pensamiento está allí Hay humildad Aunque sea un poquitico de ego Oh, soy tan bueno haciendo esto o aquello Y no solo eso, sino que Además, no haya deseos Así que en nuestra naturaleza, cuando hay humildad Está muy profundamente conectado con la idea de que recibo de Dios Pertenece a Dios Y estamos dando como el derecho de Dios para que se use Y desde luego Baba Sabe que Sí, esta especialidad o cualidad Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo Que se puede utilizar para el servicio del mundo Recuerdo cuando Muchos de nosotros éramos bramins jóvenes Baba decía Si eres un buen ejemplo Cuando viajas Cuando viaja Cuando viaje Puedo llevarte Y me sentía tan intoxicada Recuerdo Que Baba Dio el ejemplo De los hombres de negocio En su equipaje Llevan muestras Y viajan con estas muestras Y cuando hacen negocio Que ustedes se vuelven tan ejemplares Que puedo mostrarlos al mundo Y tuve tal sentimiento Que si esto es lo que deseo Eso se va a hacer posible Esto es muy profundo Baba es servidor del mundo Y puedo acompañarle Y me lleva Para el servicio del mundo El turismo por el mundo Pero requiere un alma Completamente humilde Y segundo Todo Pertenece a Baba No es algo físico Pero alguien dijo Oh tienes Tanto amor Tanta tolerancia Y considero esto Si pienso No soy yo Es Baba Porque le pertenezco Es un regalo de Baba Y no lo digo verbalmente Pero de corazón Lo siento Definitivamente puedo decir Que no sabía muchas cosas Solo lo básico Lo que me enseñaron En la familia Pero Lo que he aprendido De la A La Z Viene de Baba A pesar de la educación No sabía cómo cuidar La Yagya La familia ilimitada La comunicación El cuidado Todo eso Lo he aprendido Cuando vine a Baba Nunca me doy ningún crédito Oh lo hice muy bien Inmediatamente Agradezco a Baba Y le digo Me estás Usando como instrumento Cada uno de nosotros Tenga este pensamiento Y es puro Que si Quiero ser servidor del mundo Con Baba No Por mi propia iniciativa Como Daddy Yankee decía Llevo a Baba conmigo Y él también me lleva con él Hay un sentimiento agradable Internamente Y una De las cosas importantes Para servir al mundo Es tener una buena naturaleza Ser flexible Estable Amoroso Porque sé Que de una manera física Incluso Recuerdo Yendo de un hogar a otro De un lugar a otro Para el servicio Y donde quiera que estaba Dejaba una memoria agradable En el corazón de ellos Nos veían como usábamos todo Con dignidad económicamente Que tan limpios somos Que tan limpios somos Que disciplina tenemos Nos ajustamos Y nos volvimos buenos ejemplos Que ellos continúan recordando Cuando las hermanas Estuvieron aquí Eran así Mucho Aprendizaje Y compartir Se dio Cuando tenemos Una buena naturaleza Nos ajustamos Somos felices No fluctuamos Y sonreímos Y sonreímos Como debe ser Donde quiera Que esté En el mundo Si es feliz Haga que todos Se sientan Que pertenecen A Dios Al amor Algunas de las cualificaciones Básicas Como estas Son muy importantes Daddy Yankee Dijo Nunca fui a la escuela Y llegó el momento Cuando me dieron El título De La guardiana De la sabiduría No fue Por mis estudios Solía Bromear Con nosotros Y miren Esa gran Personalidad En Daddy Prakash Mani Como Baba La usó Se volvió Servidora Del mundo Internamente Tenía Este sentido De pertenencia Totalmente Para Dios Así que Estamos hablando De la renunciación Ahora Una de las Renunciaciones Más importantes Que Baba Tuvo Fue la De su libertad Cada uno De nosotros Seguimos Nuestros dictados Mentales Mad Mad Es muy Difícil Y a veces Pienso Si esa persona Lo puede hacer O no Baba Brahma Baba No Tuvo Escoger Esto Si Baba Hacía Que Él Pensara Lo Que Él Quería Le daba Instrucciones Que Pensar Sobre El Intelecto Mame Khan Que quiere Decir Une Tu Intelecto Al Mío Era Era una Libertad Muy Personal Y a veces En el sentido De que No nos Permiten Pensar Tienes 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 Pensar Lo Que Yo Pienso Basado En el Conocimiento En el Recuerdo Hasta ese Punto No La Libertad De pensar Lo Que Dios Quiere Y así Se Vuelve Instrumento Y Libre Del Karma Del Pasado De Las Acciones De Los Sankaras Que Emergen A partir De Los Pensamientos A Se Le Dio Verdadera Independencia Sin Condiciones Son Los Sankaras Que Te Hacen Pensar A Través De Los Órganos Sensoriales Se Generan Los Pensamientos Y Tienes Que Pensar En Tu Forma Eterna Y Original En Su Forma De 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 Así Que Ese Tipo De Renunciación Es Muy Grande A Veces Hablamos De La Renunciación De Los Cinco Vicios Y De Que Forma Se Han Apoderado De Nuestra Vida A Través Del Intelecto Y La Mente A Veces Esto Se Da A Nivel Personal Y Social Y Para Entregar Esa Identidad Se Requiere Una Gran Renunciación De Muchas Historias Sobre Brahma Baba Cuando Cambiaba Su Ropa Que Se Volvió Muy Sencilla Y Recuerdo Que Cuando Vine A Baba Unos Años Después Tenía Que Ir De Servicio Que Aún Estaba En La Universidad Nuestros Saris Eran De Algodón Era Una Lucha Con Ellos Tenía Que Llevarlos Cuando Iba A Una Conferencia Pero Supe Una Vez O Dos Que Mis Amigos Llegaron Que Está Pasando Hicimos Muchos Cambios A Nivel Social Ellos Querían Saber Que Pasaba Recuerdo Uno De Mis Profesores Que Decía Era Profesor De Ciencias Políticas ¿Y qué Pasa En Tu Vida? Dije No Estoy Bien Luz Es Muy Diferente A Todos Porque Llevabas Trajes De Color Sencillo Sin Maquillaje Con Trenza Yo No Dije No Dije Nada Dije Es Mi Misión Estaba En Kashmir Arreglando Una Exposición Y Explicando Y Llegaron Muchos Turistas Y Que Hay Aquí De Esto Se Trata En Mi Vida Les Dije No Entendí El Sufrimiento Pero Ella Le Dijo Que No Ese Es El Llamado En Mi Vida Para Servir Llevar Un Mensaje Correcto Un Estilo De Vida Sencillo No Sé De Quién Habla No Entendí Pero Fue Como Una Prueba Y Se Sorprendió Los 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 Familiars Te Consideran Como Que Estabas Equivocada Y No Tengo La Fortuna De Dirigirme A Dios Cuando Tengo Sufrimiento No 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 Trata De Eso La Fortuna Es Recibir Este Momento Este Conocimiento En El Momento Correcto Personalmente Internamente Había Una Renuncia Total A Baba Porque Había Se Sentido De Pertenecia Y Me Ofrecí También La Renunciación Del Ego O La Personalidad Física De La Conciencia Es Una Gran Renunciación Porque Ahora Vas A Tener Una Personalidad Espiritual Diferente Y Una Vez Me Preguntaron Y Me Gustó Un Instrumento Me Preguntó Si Podía Dar Una Conferencia Esperaban Como Seis Personas O Algo Y Yo Hablaba Inglés Y Una De Las Formas De Explicar Me Dijeron Vaya Aparece Allá Miren Los Como Almas A Todos Y Ellos No Te Van A Mirar Físicamente Y Ellos También Se Van A Sentir Así Y Segundo Dijo Aunque Te Miren En Conciencia De Cuerpo Y Tú En Conciencia De Alma Muchas Cuentas Kármicas Se Van A Cancelar Porque Van A Tener Una Visión Diferente De Espiritualidad Y Me Gusto Este Concepto Y Dije Está Bien Su Personalidad Física Que Cada No Tenemos Pero Mirar A Otros En Conciencia De Alma Va A Cambiar La Visión De Ellos Y La Próxima Vez Que Te Vean Como Una Person Espiritual Esto Hace Que Estos Aspectos Sutiles Según Mi Sentimiento Para Unos Es Fácil Renunciar Pero Para Otros Va A Ser Difícil Recuerdo Que Incluso Los Alimentos Quiere Comer Los Alimentos De Su Gusto Cada País Tiene Sus Propios Sabores Y Colores Tenemos Almas De Diferentes Países Como De Guyana De La India Los Chiles Son Diferentes Pero Cuando Es De La Yagya Pues Lo Comes Porque Es Brahma Boyan Para Algunos Esto Es Renunciación Cada Uno De Nosotros Internamente Obstáculos Presentar Obstáculos A Este Nivel De Renunciación Algunas Veces Es A Nivel Físico Y Otras Interno Cada De De Nosotros Debe Tener Una Lista De Renunciación De Esta Manera Porque Si Se Presenta Cualquier Tipo De Ego No Es Bueno Ni El Nivel Físico Ni Sutil Soy Muy Bueno En Esto Explico Muy Bien Cuando Quiera Que Todos Están Felices Inmediatamente Digo Gracias Baba Me Insiste Instrumento Para Entender Las Necesidades De Los Hijos De Baba Y Me Haces Hablar Para De Acuerdo A Las Necesidades Cada Uno De Nosotros Puede Considerar A Qué Cosas Necesito Renunciar Porque Hay Obstáculos Sutiles Para Volverme Servidor Del Mundo Para Que Baba Me Use Desde Luego En Este Momento Cada Uno De Nosotros Somos Ejemplo A Nuestra Manera Cada Uno Y Baba Puede Usarnos Como Servidores Del Mundo Mucho Servicio Limitado Tiene Que Suceder Así Que Nuestra Determinación Y Cuando Consideramos Los Raíces Sancar La Sancara Raíces De Baba Tenemos Que Seguir No Copiar Lo Tenemos Que Entender La Cualidad De Renunciación Que Él Tuvo Si Estudia Si Escucha Su Historia Su Biografía Se Puede Entender De Que Se Trata La Renunciación Que Él Tuvo Que Va A Ser Útil Para Cada Uno De Nosotros Y Entre Más Renuncia Y Considerar Que Esto Que Me Has Dado Es Un Regalo De Dios Y Tu Corazón Va Estar Lleno De Gratitud Vas A Ser Humilde Y Ver Las Maravillas De Baba Todo El Tiempo Decir Baba Baba Gracias Baba Om Shanti Saludos a todos Buenas Noches Cuando presenta la renunciación Desde el estado de estar inmerso en el amor karmatid la renunciación no es algo grandioso pero algunas veces es difícil si pensamos que en vez de verlo como renunciación veámoslo como logros que es mejor renunciación o logros yo yo preferiría logros como hacer que esta palabra de renunciación sea inspiradora dulce agradable que nos haga sentir uy si quiero renunciar es libertad de las ataduras porque cuando tengas deseos o ataduras eso es un eso es un karma sí yo quiero que me haga instrumento para el servicio del mundo cuando pienso en la fortuna de Brahma Baba y en que se convertirá y que logrará eso es logro fortuna para él él hablaba como negocio esa expresión como burro no trabajo burro o sea pesado no esta visión de lo que me voy a convertir y de lo que Dios me está dando la calidad de vida yo sé que esto pasa con naturalidad no tengo que arrojar nada eso va a ser con naturalidad internamente y así va a pasar en todos nosotros yo creo puede ser de repente que inmediatamente renuncia a todo pero la renunciación de Baba fue de gran calidad alta calidad y en Baba fue adoptar la pureza la divinidad adoptar como un estilo de vida usted fue testigo recuerda situaciones de la clase de renunciación si cuando Baba estaba en Delhi se venía muy muy often Él solía venir con frecuencia a Delhi. Había una mujer en la, en una agrupación y decía todo tipo de cosas a Baba y él sonreía. Y cuando ella terminó de decir, de hablar, le dijo, venga hija. Y hablaba muy mal de él. Y le dije, siéntase a mi lado, le dijo. Yo observé y dije, nunca se sintió insultado, irritado, ni por un segundo. ¿Cómo esta mujer pudo hacerme esto? No, no pensó nada. Eso es renunciar a la personalidad. No sé qué palabra decir, pero hubo muchas situaciones así que me asombraron. Y eso es una renunciación muy profunda. Y usted no se siente humillado. Escuchando esto, siento que quiero volverme así. ¿Usted siente, sintió alguna vez que observándolo, ese estilo de renunciación sintió? Eso me inspiró a cambiar ciertas cosas en mí mismo o la forma en que consideraba las cosas. Eso le hizo la renunciación fácil. Ayudó mucho, sí. Ver cómo... Ver cómo... Enfrentaba situaciones, pasaba por dificultades. Él permanecía con mucha realeza. Usaba mucho el poder del silencio. Definitivamente, la renunciación no es como rendirse a algo, sino que requiere como una gran transformación interior. Esto es que quiero seguir a Shibaba. Él quería hacer esto, mirando las cualidades de Dios, que deberían ser las de él. Entonces, renunciaba a otras cualidades con naturalidad. Si te dan una cosa, pero si tienes algo en la mano que agarras y te ofrecen algo mejor, pues tú lo sueltas, ¿no? Es como adquirir unas experiencias de vida muy hermosas. Y así no siente que es renunciación. Ah, ya no tengo ese deseo. Eso fue lo que yo... En lo que caí en cuenta, no se requería como una fuerza, una presión. Sin determinación. Era de una forma natural. Baba, desde luego, nos dio un curso de renunciación de CB Díaz en las Mugli. Consideramos algunas veces, es un gran curso. Un poco como los sannyasis, que renuncian a todo, menos a su bastón. Y se apaigan a ese bastón. A veces me veo como un bravo, un joven. A pegado a un chal, por ejemplo, del compañero que tengo al lado. O la forma en que se echan goma en el cabello. O sobre el toli, o la tensión de las dadis. Tenemos un tipo de deseos diferentes. Y Baba habla de eso, como esas cadenas doradas. Y son deseos a los que tenemos que renunciar. Es como no estar percibiendo tolis, o murlis, o... La renunciación es una gran confrontación. Brahma Baba miraba a Shiv Baba. Y había unas caras raíz que vemos en el momento específicamente en Brahma Baba. Yo no creo que Shiv Baba renunció a nada. ¿Cuál es la raíz, el sánscara a raíz de la renunciación? Cuando Shiv Baba entra en Brahma Baba. ¿Cómo acepta, cómo no acepta, cómo se apega o se desapega? No podía decir, no acepto la guirnalda. No podía decir, no acepto la guirnalda. Y no quiero... Brahma Baba will sing, but humility, no, it was... Because Shiv Baba could have said, oh, I want to be known, no, or I want to... Shiva Baba nunca tuvo el deseo de ser conocido, reconocido. Profundamente dentro de él, he was adopted this one. Brahma Baba adoptaba esas cualidades de Shiva. Also, that he didn't want a big throne. Lo quería como un gran trono, como los sannyasis. Las sillas donde se sentaban, no tenía espaldar, ni brazos. Hoy queremos sillas cómodas así, pero ellos no. Shiv Baba estaba cómodo. Y siempre inspirado a hacer ciertas cosas que demostraban humildad. Y nunca esperó nada de nadie. Por eso se dice que Baba no tiene deseos. ¿Por qué? Porque pues Dios tampoco tenía deseos. Los sancaras raíces de los que hablamos eran tomados de Shiva. Él no tenía que renunciar a nada. En cuanto a estos gurús, se habla de tantos tronos y posición. Pero Shiv Baba no quería nada de eso. Por tanto, Brahma Baba tampoco. Él seguía esto. En eso puedo pensar, ¿no? Encajaba bien la personalidad de él con la de Shiv Baba. Creo que aún estamos descubriendo la sutileza de la personalidad de Shiv Baba a través de Brahma Baba. Entre más nos cuente de Brahma Baba haciendo su trabajo en conexión con Shiv Baba, más nos podemos relacionar con Shiv Baba. Para mí es muy... Me estimula. No en el sentido de Ayastronay y todo eso. Pero, ¿sabes? Brahma Baba, la vida es lo que Shiv Baba es. La vida de Brahma Baba es... La vida de Shiv Baba. Y la yagya que creó, los sistemas de cuidado, amor, todo eso es de Shiv Baba. Se dio a través de Brahma Baba y después las dais seguían todo esto. La yagya tiene la personalidad de Dios, todas las cualidades que ve. Algunos individuos pueden tener cierto tipo de sanscaras, pero las originales que se adoptaron en la yagya son de Shiv Baba. Cuando la gente veían esto, decía, no, esto es como el paraíso. Y Baba decía, tú eres lo más sagrado, lo más elevado. Esas cualidades se expresaban. Tadi Prakashmani mantuvo todo eso. A veces le hago su viaje personal, pero hubo algo que recuerde que fue muy difícil renunciar, como el vestido o algo así. ¿Qué métodos utilizó para renunciar? Creo que todos nosotros para mí la renunciación más grande fue salir de mi hogar loquico. Yo amaba estar mucho con mi familia en el hogar, pero un día pensé este mundo es ilimitado. Si permanezco en lo limitado, nunca puedo servir lo ilimitado. Tenía ese llamado interno. Baba me dio tantos planes. Tienes que hacer esto, aquello. Y yo internamente, internamente decía, no, yo creo que no puedo hacerlo. Pero todo lo que se ha dicho, lo he hecho. Y luego, miré a lo que Dari Yankee me dijo, ¿he cumplido todo eso o no? Entonces, creo que... Dari Yankee, como que le exigía también, ¿no? Pero para mí lo más difícil, la selección más fuerte fue eso, cambiar de lugar. Estar con gente diferente. Pero ahora estoy... Tengo un buen rato con quien quiera que esté, donde quiera que esté. Me gustaría ver cómo discutir un poco y después, mañana, explicar más. es un gran sentimiento para mí considerarlo como logros. ¿Qué haces en el estudio? Alguien me pregunta y dijo, es muy fácil. Al comienzo, olvidar todo lo que has aprendido, desapegate de todo y después entregar todo y después morir en vida y después sacrificarte y dar los huesos al servicio. Eso es Raja Yoga fácil. Debe haber una versión diferente de lo que tú hago. Estoy tratando de hacer una broma. Todo eso es parte del viaje. Y si no ves el otro lado, puede parecer un viaje muy difícil. Yo no recuerdo dificultades en mi vida, pero recuerdo más lo que he logrado, felicidad. La gran renunciación en mi vida es a las dificultades, dice él. Tú eres muy afortunada y nos inspiramos de la vida fácil para hacerla fácil. La hermana Gaya Tri nos va a traer una forma nueva de conversar con nosotros. Gracias, Mohini Didi. Nos sentimos afortunados de poder exponerme a estos pensamientos y me ayudas a mejorar mi manera de pensar. Gracias por inspirarme. Gaya Tri, bien, bienvenida. Gracias, Eric. Gracias, Eric. es muy interesante el tema de la renunciación. Si fuera a darte medio vaso de algo, tú lo verías vacío. La renunciación es como así. Tenemos que morir en vida y hacer esto y aquello. Estás mirando el vaso medio vacío porque la mitad sería renunciación y la otra fortuna. Porque si consideras renunciación, te pierdes de la fortuna. alguien decía que la realidad es ver el vaso la mitad lleno y la mitad vacío. No puedes mirar a ambos de igual manera. Tienes que mirar a uno. Tienes que considerar una parte del vaso. Si considero el ego pienso que tengo que irme. Lo último en irse creo que es el ego. Quiero leer un poco de cómo Baba habló consigo mismo sobre la renunciación y pensamos que fue fácil para él pero él tenía que hablar con él sobre esto en diferentes niveles. el sánskara raíz de renunciación que Eric habló como como Gini cuál es la raíz sánskara de renunciación y Baba lo consideró como verdad. En ese proceso de renunciación esto lo conectó con la verdad. No había preocupaciones apegos y él hablaba de su gurú miren cómo el gurú está al lado sentado al lado y me decía tienes algunas preguntas preocupaciones tienes que pasar tu vida en dicha qué necesidad tienen de estar involucrado en el negocio y lamentarse y con ese rostro como llorando lamentándose o no puedes confiar en tu propio cuerpo se puede arruinar en cualquier momento y vas a tener ansiedades si te haces débil tendrás apego estos son ladrones y estos apegos a la familia crean provocaciones y te van a atacar desde ahora trata de estar en soledad para lograr la verdad aunque sabía que el vaso estaba medio vacío él consideraba lo que podía obtener de esto y ellos creaban todos los otros creaban situaciones para Abraham y yo pensé la renunciación estaba vinculada a la verdad vamos a ver este la cita dice si realmente renuncias a todo serás además respetado no te debilites no pierdas la fe así que mañana cuando estemos rumiando en este punto de renunciación lo primero sería respetarnos no pierdas la fe que eso es lo más importante eso es parte de la sancara raíz de la renunciación me gustó la pregunta de Eric para Mohini ven y pueden usarla en su diario deberíamos de preguntarnos hay algo en mi vida con la que tengo dificultad para renunciar esto puede ser algo que puedes ver o puede ser difícil para renunciar con que sancara raíz no me estoy conectando puede ser con la fe o con la verdad de pronto otras van a emerger así que mañana es el momento para considerar esa palabra hermosa renunciación om shanti historias asombrosas sobre un alma asombrosa adi def om shanti bienvenido al viaje journey el día dos primero hombre la personalidad del supremo la segunda parte shibaba entró en el cuerpo de dada por esta encarnación él le llamó de nuevo dada con praya pita brama el padre de la gente por el amor a las almas se creó la institución para la purificación y se creó la yagya el fuego del yoga y shibaba descendería en el cuerpo de brama cada día para dar el conocimiento a sus dulces hijos en esta yagya shibaba había dado atención especial a la mujer muchas mujeres quienes escucharon los mensajes liberadores de baba comenzaron a obtener coraje para reformar sus costumbres tanto hombres como mujeres que llegaron a la yagya recibieron visiones algunas veces de krishna otras veces de la edad de oro o de la destrucción de la edad de hierro la gente sin fue estaba asombrosa de escuchar esto y el respeto por om mandali comenzó a crecer en la comunidad muchas familias comenzaron a mandar sus hijas a la reunión espiritual una chica sobresalió más que todas llevó el mensaje completo a su hogar su nombre fue rara y era llamada honrada era discreta compasiva virtuosa y su intelecto muy poderoso podía digerir y rumiar el conocimiento como nadie más lo pudo a unos días antes rade vino al satsang y vava había recibido una visión donde la rade se había vuelto la emperatriz del mundo y se le dio el reino y yashoda estaba muy feliz de que esta visión se hizo práctica cuando experimentó la presencia divina de honra de cuando llegó a la agrupación cuando honra se encontró con baba por primera vez ella escribió un poema hermoso describiendo su experiencia con frecuencia o amigos que podría mostrarles y como podría mostrarles lo que vi lo que vi en un mandal y amigos como puedo escribir tal goce tal júbilo la voz de om como una flecha perforó mi mente y calmada y callada me volví todos mis problemas y mis historias y mis sufrimientos desaparecieron y más tarde honrade fue llamada yagadamba saraswati la madre del mundo eso volvieron una canción muy hermosa después de servir la transformación para mucha gente en un tiempo tan corto brahma baba consideró llevó la familia kashmir mientras tanto aquellos que estaban viniendo al satsang continuaban encontrándose para meditar discutir puntos del conocimiento y les mandaría una carta desde kashmir y se leían en voz alta por las hermanas mayores en el satsang el propósito de la visita de baba a kashmir fue es un sitio muy popular de peregrinaje de los devotos amarnat y vino una tormenta cuando brahma estuvo allí todos quisieron devolverse pero brahma no lo hizo estaba determinado de dar conocimiento a los devotos de shiva y además saber la verdad detrás de la creación del shiva lingam una vez brahma alcanzó el templo le preguntó a los dioses el significado del punto del ojo en el shiva lingam pero ella experimentaba la presencia divina de dios le consideraban más elevado que un rey abrama y querían compartir todos los secretos con él pero el agua el agua se descongeló y después fue entrando y así fue entrando a la cueva y formó el shiva lingam y braman mismo fue a ver para descubrir esto baba gastó su tiempo en soledad y profundizaba cada palabra que dios hablaba baba solía pensar profundamente en el punto como alguien puede cortar con todas las capas de karma y experimentar la plenitud del conocimiento paya gyan niyara sa dekha sa kar jaro ko se nira kar wo piyara sa paya pal bar pal bar bar me jo hum ni kisi se or pa na kya tira tira na hua baba bueno esa canción está toda en hindi así que no puedo traducirla no tú no 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 hay no hay no hay no 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 y continuará dice ahí es parte de la historia de la mamá tiene está en el libro de la dirección recuerden lavaba recordaré el horario para mañana ambrivela 3 y media 4 y 45 clases con gaya 3 sobre la mule el domingo de 5 a 6 el bate de 6 y 10 a 7 pero mañana no es jueves mañana es martes